Cusco, Perú Cusco, Perú Cusco, Perú Eso, eso Y goza, goza Yo te quería con el alma traicionera Así Yo te amaba con el alma mentirosa Goza, goza Pero tú me engañaste Ay, cómo duele el corazón Pero tú me traicionaste Ya no aguanto este dolor ¡Cantame, Perú! Basta ya, basta ya Ya no me hagas más daño Vete ya, vete ya Sé que algún día te olvidaré Basta ya, basta ya Ya no me hagas más daño Vete ya, vete ya Sé que algún día te olvidaré Toma Toma Uuuh Ja, ja Visas Producciones FM Internacional De Víctor Quiste Y siempre somos Los auténticos y originales Monarchas Del Cusco Bailando Bailando Cosendo Bailando Flamando Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Que suene, que suene Eso, 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 eso Eso Y ahora sí Lo cantamos Lo cantamos Perú ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé ¿Qué más quieres de mí? Tan solo estaba contigo ¿Qué más quieres de mí? Si nunca te fallé ¿Qué más quieres de mí? Tan solo estaba contigo Y ahora sí cantando Cantando como dice Joder, sí, joder Todo el tiempo Ya me cansé de ti Joder, sí, joder Cada instante Así Si quieres irte Pues vete ya Escucha Joder, sí, joder Todo el tiempo Ya me cansé de ti Ya me cansé Joder, sí, joder Cada instante Si quieres irte Pues vete ya Es el gigante Concierto Arriba los solteros Arriba Y dónde están Y dónde están Los más cheleros Los más cerveceros De la fiesta Arriba, 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 arriba La chela, 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 hasta arriba La chela, chela, hasta arriba La chela, chela, hasta arriba Ey, 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 ey Y ahora sí Cantando Cantando Perú Ay, cervecita Porque me persigues Seguro sabes tú Mi sufrimiento Hoy quiero tomar Hasta no recordar Porque mi corazón Está hecho pedazos Traigan más cerveza Traigan más licor Traigan más cerveza Quiero emborracharme ¡Otra vez! Traigan más cerveza ¡Así! Traigan más licor Traigan más chela Traigan más cerveza Quiero emborracharme Toca, toca, toca Es el requinto Darwin Cusi Y esa bandurria Roli con amor Requinto Bandurria Bandurria Requinto Para mis amigos En la costa Sierra Y la selva Peruana Monarcas por aquí Monarcas por allá Monarcas para todo el Perú Sí, sí Baila, baila Goza, goza Tama, toma Baila, goza Tama Baila Lleva Perú ¿Dónde está mi gente Más al aire?